Hola que tal amigos y amigas de las redes sociales les habla una vez más Riquen, my brothers y my sisters para el canal King Club MX en Youtube y en nuestras distintas redes sociales y en esta ocasión vamos a checar como es que se borra un video de la plataforma Youtube totalmente y bien pues para los que no me conocen mi nombre es Riquen y soy una persona invidente y si gustas puedes suscribirte, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones para que cuando subamos un video nuevo no te lo pierdas ya sabes que si te suscribes pues estaré subiendo videos de este tipo y ahora tenemos esa meta de 500 suscriptores y espero que tu seas parte de esos primeros 500 suscriptores y bueno pues como les decía al principio pues este video me lo pidió un amigo suscriptor el cual me preguntó como a través de su teléfono de su smartphone Android como es que puede borrar eliminar por completo un video de Youtube bueno pues primeramente desde la plataforma Youtube pues solamente no se puede eliminarlo por completo si tu lo quieres eliminar por completo tienes que tener la aplicación que se llama Youtube Studio y solamente con esta aplicación tu puedes eliminarlo por completo y pues vamos a checarlo verdad recuerda pues tu la puedes conseguir en la Play Store Youtube Studio y la descargas totalmente sencillo ese paso y pues bueno cuando tu ya tienes descargada la aplicación vamos a irnos a la página 1 de 1 Youtube Premium pantalla en pantalla de Youtube Premium Youtube Inicio Youtube Studio Youtube Studio Youtube Studio pantalla en pantalla de Youtube Premium abrir el menú principal botón aquí vamos a ir a la categoría de videos comentarios 3 más recientes comentarios 3 más recientes botón Fabiola Ramírez gana la primer medalla botón México botón Fabiola Ramírez gana ver más videos botón ver más videos entonces aquí videos yo antes hice un video para este ejemplo botón México gana su segunda medalla botón 27 de agosto de 2021 sin vistas hace 13 minutos 12.25 de la noche privado no tiene me gusta sin comentarios entonces vamos a seleccionarlo vamos a seleccionar 27 de agosto de 2021 y vamos a ir al icono a la derecha arriba que dice editar 12.25 de la noche compartir video botón 27 de agosto editar video botón editar video entretenimiento y aquí nos vamos a ir nuevamente o más bien dicho por primera vez a la selección de configuración rápida configuración avanzada pestaña perdón guardar configuración avanzada pestaña configuración avanzada configuración avanzada seleccionado aquí vamos a tener nuevas opciones y vamos a ir hasta la parte de abajo vamos a la parte de abajo aquí nos aparece esta opción que dice eliminar de youtube pero si tú tienes un video que tiene algunas vistas algunos me gusta pues simple y sencillamente pues esos minutos reproducidos se van a eliminar de tu cuenta ok bueno es más que nada para las personas que quieren monetizar sus videos y que quieren listas que quieren me gusta si tú eliminas completamente de la plataforma pues ya no vas a poder obtener nuevamente el video así que antes que nada pues puedes descargarlo para que tú lo guardes en tus videos si así gustas y así no pues como en mi caso pues yo ya no necesito este video porque fue un video de prueba y pues vamos a eliminarlo completamente vamos a eliminarlo de youtube seguro que quieres eliminar este video pantalla en pantalla de youtube aquí te vuelve a decir que si estás seguro porque te repito pues ya no lo vas a poder recuperar y todas las visitas todos los likes se van a perder ok los suscriptores que consiguió el video no se pierden y pues las visualizaciones solo van a aparecer las estadísticas no va a aparecer se eliminará el tiempo de reproducción del video ok por ejemplo si tuvo 10 vistas esas 10 vistas no se van a perder pero el tiempo de reproducción en el video si se va a perder y también les me gusta de ese video ok bueno vamos a eliminarlo youtube premium pantalla en pantalla de youtube premium youtube premium vamos a ver seguro que quieres eliminar este video si si lo quiero eliminar no encuentro el botón de youtube premium pantalla en pantalla de youtube premium youtube premium ok botón ok y así simple ya eliminamos el video ya no nos va a aparecer botón México gana su segunda medalla videos visibilidad botón y aquí ya no nos apareció y pues bueno pues eso sería inicio pantalla 1 pantalla 1 de 6 eso sería todo por este por este video espero que les haya gustado y que esté claramente explicado verdad como repito pues es simplemente descargar la aplicación youtube studio la cual es muy útil se les recomiendo que la tengan y ahí nos vamos a la sección de videos y seleccionamos en visión seleccionamos el video que nosotros queremos eliminar y con eso será suficiente ya desaparecerá de la plataforma bien pues espero que se vuelvan excelentemente bien muchas gracias my brothers y my sister te vemos en un próximo video muchas gracias